Daniel, pues muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Y pues bueno, me gustaría hacerte una serie de preguntas, sobre todo a nuestras audiencias que son los jóvenes, primero de licenciatura y de posgrado que arrancan su vida universitaria. ¿Por qué un chavo debería de invertir cuatro años o cuatro años en un posgrado? ¿Tú qué valor le ves a estudiar un programa? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que hoy se está otra vez repensando, más que lo que se hacía antes. Pero yo te diría que hoy es para mí un prerequisito para la vida profesional el tener una licenciatura. Yo diría que inclusive en muchas profesiones ya la licenciatura no es suficiente. Pero también entiendo yo que en el mundo de la disrupción hay jóvenes que han sido exitosos, teniendo una vida sin licenciatura. Son los menos. Por eso me parece que si uno quiere tener una oportunidad de progresar económicamente y de tener el acceso a otro tipo de capacidades en el futuro, es primordial y básico empezar por ahí. Bien, pues muchas gracias. La segunda es los chavos que egresan. Ya que eres egresado, ¿qué le recomendarías a un recién egresado para insertarse en el mundo laboral? ¿Qué cosas serían como los primeros pasitos que deberían dar para insertarse? Bueno, evidentemente que uno tiene que tener una muy buena capacidad de autovenderse, de saber cuáles son sus fortalezas, donde se junta, digamos, la intersección entre lo que soy bueno y lo que quiero hacer. No basta trabajar en un lugar en donde vaya alineado a tus fortalezas, sino también muy cercano a tus pasiones. Entonces, yo creo que hay que trabajar en identificar bien esa reflexión personal y luego tener la capacidad de venderla bien. Pero también yo creo que hoy el mundo es un mundo más abierto que el de antes. Antes uno terminaba su carrera y vámonos a chambear, a ver dónde hay trabajo. En el mundo de hoy, yo creo que uno tiene esta también capacidad de emprender y yo creo que la propia universidad es un foro donde se alienta que uno tenga la capacidad de autoemplearse, de crear un proyecto donde pueda desempeñarse con mucho futuro. Entonces, yo creo que es ese análisis personal primero y luego ya si uno decide entrar al mercado profesional de trabajo, pues ahí sí tener esa capacidad de venderse bien. Mi recomendación para los recién egresados es, pues entiendan el mundo en el que están hoy viviendo. Tengan esta capacidad de conectar con la realidad de nuestro país si quieren aquí hacer su carrera. Y también, pues, qué van a aportar y que tengan esa capacidad de ser muy proactivos. Yo veo que los jóvenes que a mí me llaman la atención, pues son los que tienen chispa. Y eso, por ahí hay que empezar. Cuando tú te metes a Google, te aparecen N cantidad de resultados a la palabra líder, liderazgo. ¿Qué es para ti el liderazgo? Bueno, pues, liderazgo es la capacidad que tenemos para poder influir en otros y de alguna manera buscar que esta capacidad se transforme en algo que modifique el estado actual de las cosas. Que seamos, en esencia, líderes inspiradores que nos motiven a hacer cosas con un fin superior. Y yo creo que esta es una, pues, es algo, no de hoy, sino de siempre, una característica que, pues, pocos tienen esta habilidad para poder inspirar a muchos. ¿Qué competencias deberíamos de desarrollar en los jóvenes para que tengan un buen liderazgo? Bueno, yo creo que primero es el autoconocimiento. Segundo, el tener esta curiosidad de saber qué es lo que está pasando en el mundo. Los licenciados que piensan que ya tienen un futuro porque, pues, ya, digamos, estudiaron, pues, son del pasado. El conocimiento hoy es un conocimiento, pues, de un ser viviente que se va generando todos los días. Entonces, esta capacidad de aprender, y yo diría también de reaprender, es decir, de dejar, pues, los conocimientos pasados que ya hoy no son los correctos, son características que me parece que en el mercado profesional se tienen que valorar mucho. Porque, finalmente, los estudios profesionales es como, pues, es como la puerta de salida. Pero, pues, yo dejé de estudiar. Mi maestría terminó en el año de 1987. Y yo diría que hoy, todos los días, estoy cuestionándome si lo que hay que hacer de aquí para adelante es lo mismo que ayer. Y otra vez, el tener esta curiosidad, el tener esta capacidad de, yo diría, de tocar tierra, de realmente empaparte del problema in situ, es muy importante. Yo soy realmente un poco enemigo de las oficinas porque las oficinas es el claustro de los PowerPoints y de las discusiones entre las personas comunes. Y entonces, te envuelves en un microcosmos que no necesariamente es lo que es la realidad. Bien. Bimbo es una empresa global y, pues, bueno, tú has sido el artífice de que esa visión se cumpla y de llevar a Bimbo y a nuestro país, a muchos lugares del mundo. Para un joven, ¿cómo hacer para que tenga una visión global? ¿O cómo hacer para despertar en él esa inquietud? Yo regresaría un poco a la respuesta de mi papá. Este es un don Lorenzo Servitje que me decía que para él, que no tuvo la fortuna, sí tenía el interés y la esperanza en su momento de hacer una carrera, pero la vida y las circunstancias familiares lo llevaron a tener que trabajar a muy corta edad. Me decía que para él su puerta al mundo fueron los libros, la lectura y los viajes. Y fue un autodidacta que tuvo la capacidad de aprender y de impactar mucho al mundo porque precisamente se nutrió del mundo y de los libros. Yo recuerdo a sus 98 años, días antes de su muerte, tratando de leer la revista de la semana del Economist. hasta sus 98 años, nunca dejó de tener una visión muy clara de lo que estaba pasando en el mundo precisamente porque se nutría de esto. Entonces, yo diría que esa es para mí la primera parte. Viajen. No hay mejor ahorro o gasto, más bien gasto, que el que se puede uno dar viajando. ¿Y notas diferencia en competencias internacionales? O sea, ¿el joven mexicano requiere de tener otro tipo de competencias cuando va a competir a otros países? Esa es muy buena pregunta y yo te diría uno. En general, yo percibo que en México nos percibimos en cierta manera menos bien que en el mundo en muchas instancias. Siempre ha sido así el caso. Mi experiencia es que los colaboradores nuestros tienen mucha disposición al trabajo, son bien entrones, son muy resilientes y también yo diría que son un grupo de personas en donde hay mucha integración y apego a nuestra empresa y a nuestra cultura. y cuando comparo nuestras habilidades con las que encuentro en otros países, también veo que a veces nos falta un poco más de tener esta capacidad de ser más sintéticos, de ser más, un poquito más cuestionadores del status quo y tal vez eso aplica a los mexicanos. O sea, yo te puedo hablar de mi experiencia de nuestros colaboradores mexicanos con nuestros colaboradores en otros países. ¿Cómo una empresa debe de generar valor a la sociedad? En realidad, el generar negocio nada más por generar riqueza no tendría un fin esencial, es lo básico, pero ¿cómo es que una empresa puede generar valor a una sociedad? Bueno, para nosotros en la empresa, en Bimbo, siempre hemos considerado que los fines de la empresa son fines tanto económicos como sociales y los fines se ven en dos ámbitos, uno hacia adentro de la empresa, en el caso concreto de los económicos, pues para los que aportan su capital como para los que aportan su tiempo, su trabajo. Y en la parte social, pues sí, ¿cuál es la contribución económica que da la empresa a la sociedad? Desde el pago de los impuestos, primordialmente los bienes y los servicios que le proporciona, como también la contribución de ser un buen ciudadano hacia su comunidad. Y esto hoy es mucho más amplio que lo que era antes porque pues todos los grupos que se relacionan con la empresa, los stakeholders, pues tienen demandas y expectativas de lo que nosotros como empresas pues debemos de cumplir para ser unos buenos ciudadanos. y yo creo que la aspiración nuestra es que nuestra empresa contribuya a ser una mejor sociedad en donde nosotros estamos participando. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los productos que les ofrecemos a nuestras sociedades, del valor que le podemos dar a nuestros colaboradores porque sean más personas en su paso por la empresa, más y mejores personas en su paso por la empresa. Y bueno, pues al final de cuentas creo que el rol de la empresa es un rol mucho más de 360 grados hoy y yo creo que es para bien esto. A los jóvenes les cuesta cada vez más trabajo imaginarse hacer carrera al interior de una empresa. ¿Cómo es que los jóvenes tienen que ser detonadores de esos generadores de cambio o esos generadores de valor al interior de una organización? Mira, yo creo que hoy las alternativas para cualquier persona son más amplias. también diría que son más inciertas que en el pasado y demandan, pues digamos, una reflexión continua de saber si estoy contribuyendo yo en mi posición al logro de los fines de la empresa, si esta empresa va conmigo o si tengo otras oportunidades. Entonces, pues es parte de las decisiones de la vida. Yo creo que también es parte de la prueba y el error del desarrollo de las carreras que cada quien haga. Se vale en una edad temprana pues ir probando distintos escenarios de carreras. Pero también yo diría que si uno va encontrando un lugar en donde se siente que puede aportar y que le permiten crecer y que sobre todo se va retando, pues creo que también vale la pena que no nada más cambie por cambiar porque a veces uno puede dejar una mejor oportunidad atrás por simplemente lanzarse a estar probando y probando. Bien, ya por último, he sido testigo de la convicción que ustedes tienen como compañía de todo el tema de la responsabilidad social empresarial que muchas veces muchas organizaciones lo ocupan más como una moda o más como una careta. Si tú le tuvieras que transmitir a un joven para que entienda verdaderamente el concepto de la responsabilidad social y el sentido de la responsabilidad social y por qué vale la pena, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es evidentemente que somos pasajeros como personas en este mundo, ¿no? Y yo te diría que nuestra aspiración como líderes en esta empresa es la de dejar una mejor empresa, una mayor contribución a nuestras sociedades que lo que se había hecho en el pasado. Y yo digo que el rol de un líder, el rol de cualquiera de las personas que estamos en esta empresa es la de ser en estricto sentido pues corredores de una carrera de relevos y la aspiración que tenemos todos es finalmente de hacer el mejor papel como equipo y dejarle nuestra estafeta a otro equipo que siga corriendo, que siga construyendo este sueño, esta aspiración que tengamos de dejar en esencia una contribución positiva que idealmente sea mejor o mayor que la que pueden tener pues otros grupos en la sociedad. Y hay que ser también pues muy prácticos de que pues es un o sea, hoy estamos en una posición mañana no estamos y al final de cuentas somos personas y pues siempre tenemos que tener otra vez los pies bien en la tierra para dejarle el espacio a los otros líderes que seguirán en esto y yo creo que a veces los medios como que le ponen el reflector a los líderes de las empresas a los que salen en las revistas pero pues la vida es muy cortita y mi recomendación para los jóvenes es vívanla con 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 pues vamos con esta con esta visión de 360 grados con mucha humildad y con la aspiración de ser personas completas en todos los sentidos en su alma en su cuerpo en su familia en la dedicación que le damos al trabajo y pues finalmente en la contribución que podamos hacer a la sociedad y si estamos todo el tiempo viendo pues como estamos trabajando en los distintos elementos pues vamos a poder al final de cuentas buscar ser una persona más completa a lo largo de nuestra vida ya se me alargó pero bueno por último te puedo hacer una pregunta más cercana fuera de todo guiones quien es Daniel para equilibrar su vida personal o sea un poco quien eres tú como esa persona que te gusta hacer cuando estás fuera de la oficina que disfrutas en tus pequeños ratos libres que es lo que te gusta hacer yo creo que hoy estamos viviendo un mundo que yo digo es como de 7 por 24 o sea tenemos al final de cuentas la la vida real y tenemos que estar atendiendo todos todas la vida del móvil mañana serán otras cosas pero hoy es el teléfono y yo creo que todos estamos en ese en ese constante digamos encuentro de los dos de los dos mundos y esa es la esa es la realidad y así pasa en la semana y así pasa un poco menos pero también en el fin de semana yo creo al final de cuentas pues hay que tratar de tener más más balance a mí me me está ayudando el el tratar todos los días de aunque sean unos minutitos pero sí de meditar de tratar de encontrar el balance para poder tener una mejor perspectiva del día de tener más claridad en lo que va a pasar a lo que me voy a enfocar a lo que voy a darle digamos la intención de mi de mi trabajo y de mi concentración y de estar pues haciendo un 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 ejercicio diario digamos de de nivelarme no yo creo también mucho en el ejercicio en la actividad física para para quitar digamos parte de la de la atención y y también en los espacios que puedo tener de buscar de buscar leer ya no leo lo que me gustaría leer espero sí poder hacerlo cuando ya le baje un poco a la a la a la a la a la actividad disfruto mucho los 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 aviones porque es es mi único momento prácticamente donde sé que que voy a poder este repensar mis prioridades y y organizar todos mis pendientes y y bueno pues así es como como me la voy este eh digamos eh organizando para para llevar el el la 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 vida todos los días bien Daniel pues muchísimas gracias por tu tiempo de verdad por compartir esto para los jóvenes tanto de la Universidad de la Asalle como jóvenes mexicanos que seguramente son de mucho valor todos tus comentarios muchísimas gracias eh con esto cerramos esta entrevista de Hablemos de en Universidad de la Asalle de Hablemos de Hablemos de